Está a punto de, está muy avanzado ese puente, va un porcentaje bien, bien importante, lo queríamos inaugurar en estas semanas, pero pues por las lluvias no pudimos, nos puso en pausa, es un proyecto y una obra muy robusta, como ustedes han visto, y el agua no permitió que se pudieran hacer algunos avances que ya teníamos previstos en la calendarización, pero bueno, se queda para que le inaugure el alcalde de Bonilla y que la inaugure con los recursos que necesita para inaugurarla, para terminarla, igual las obras y los proyectos de presupuesto participativo tienen su presupuesto, su dinerito asignado para que el alcalde electo no tenga ningún problema en seguir ejecutándolos.